¡Bien! ¿Cómo está el colega? ¡Bien! ¿No se siente más fuerte colega? ¿Cómo está el colega? ¡Bien! ¿Más fuerte cómo está el colega? ¡Bien! Un aplauso muy fuerte, muy fuerte para Sergi Burguera, que ha ganado Gorín, Gorán, Gorón, Gorón, ese del tenis. Roland Garros, como se llame. ¿Sabes lo que le pasó el último día que llegó Roland Garros? Se presenta a la final, le dice el courrier ese. Dice, ¿tú qué pintas aquí? ¿Cómo que yo pinto aquí? Yo soy el Burguera. Voy a pintar. ¡Golón! ¡Bien, colega! A ver si salen estos ya, a ver si salen un momentito que van a salir ya y vamos a dar un recital a mis primas, a ver si salen ya. Vamos a ver si salen, se habrán quedado en el camerino enrollados, vamos a ver. Vamos a ver si salimos ya, vamos, vamos. Cachondeo con los grupos musicales. Cachondeo que hay. A ver ahora cuando salga el Niski. Ahora voy a entrar a los cabalos peines, Niski. Alguna moza se va de mallar con el Niski. Niski, se va a pegarle dos tiros, Niski. Niski. Me voy a ir acá con los zapatos, si me pongo los zapatos me da la gana, Niski. A ver cachondeo con los zapatos, ¿qué pasa con los zapatos? ¿Qué pasa? ¿Va a haber racismo con los zapatos? ¿Va a haber racismo con los zapatos? Niski, Niski, ¿qué tenéis que ver? Niski, un pasado. Ahora vais a ver, cantante, un monstruo, ya verás, ya verás. Un monstruo, Niski. Un monstruo, lo digo por pintar, le da por tomen o por trabajar. Niski, le da por pintar, pintaba el pastel y engordaba, lo tuvo que dejar. Está más colgado que un cuadro de Goya, Niski. Le dio por cantar ópera, lírico, le dio por cantar. No veas qué ensayo nos daba, Niski. Y todo el día otra vez, y todo el día, y todo el día, y todo el día, ya le dijimos. Oye, que también está Armería, Huerva, Cádiz, Villa. No veas. No hay granada, granada. Niski. Mira, si Lucho, que le dieron un papelito, una ópera, le dieron un papelito. No, una cosa así, no se veía nada. Oye, papelito, una ópera. Quince días he tirado ensayándola. Y era fácil, la viceciple le decía, ¿Cómo le va? Y él tenía que contestar al otro lado, pues yo, ¡Oh sí, oh sí! Nada más. Quince días he tirado ensayando. ¡Oye, va! ¡Oh sí, oh sí! ¡Oh sí, oh sí! ¡Ey, coñazo! Quince días. Los vecinos acojonados, la gente marchándose del barrio. ¡Oye, va! ¡Oh sí, oh sí! Llegó el día que trabajó en la ópera, y se nos fuimos todos arreglados, que no parecíamos ni nosotros, coño, con los lesmóquitos ahí. No parecíamos ni nosotros. Sacamos la entrada, porque no había forma de colarse. ¿Estamos? No entramos en el teatro. Levantan el telón, salen las gordas. Y sale, vestido romano, con esa pantorrilla que le he dado, que tiene más patas que una caja de gambas, con una lanza así, quieto parado. Dos horas aquí. Esperando que a la otra le dijera el pie, así. Y nosotros dijimos, ahora lo dirá, y la otra esperando. Y un momentito antes del descanso, va la gorda para él y le dice, ¡Vámonos y va! Y dice él que estaba muy nervioso. Paco, Lucía me contó el otro día un chiste para rabiar. Dice, ¡mírame si sale ya, eh! Dice, dice que va un niño a casa y llega y dice, ¡Opa, que yo me voy de casa! Dice, ¿tú te vas de casa, coño? ¿Tú no tienes copeta ni cartucho ni nada? Dice, que no, que me voy de casa para siempre. Ahora verás cuando se haga el pablito la batería. Este tío que tiene morro, batería. Yo no sé cómo hace para ligar. Tío, tiene una tía que alucina, tío. Pero alucina, tío. El otro día vino una tía al ensayo y no había forma de ensayar, no había forma de tocar el instrumento ni nada, tío. Buena estaba, tío. Pero buena, buena, eh, tío. Coño, vea la espinete. ¿Tú qué haces aquí, espinete? ¡Va la seco, espinete! Este alucero te lo haya trincado. Yo la voy a trincado al alucero, ¿no? Pero buena, buena la tía, pero buena, buena. Y le digo Pablo el otro día, dice, Yolanda, dice, ¿tú tienes pelo en el pecho? Dice, no, ¿por qué? Dice, coño, pues te ha pasado con el escote. Ahora vamos a salir, ahora vamos a salir. El año pasado tuvimos una gala nada más, una gala. Una gala tuvimos nada más el año pasado, en Benidós. En Benidós. Y nos fuimos por la mañana a la playa y con tanto atorle, aquello no era una playa ni era un campo melón. Y el Pablito este con las patas que tiene iba así. Digo, lo va a pisar alguna, verás. Y una de las veces, ¡pam! Le doy una patada a la lámpara de Aladino, un persona. En mitad de la playa un espumarico blanco, allí, ¡vum!, el Aladino, chiquillo. Un persona. Dice, me llamo el señor. Tú me has rescatado. Pídeme un deseo. Fíjate lo que le fue, decía Carlito. Carlito que no está nunca en casa, que te ha siempre salido. Pues fíjate lo que le voy a decir. Y el otro dice, yo quiero que me ponga aquí la tía más buena del mundo. Aquí. Y dice el otro, ¡la mismo! ¡Pam! Y le puso a la madre Teresa de Carcúz. Yo me voy a buscarlo, ¿eh? Yo me voy a buscarlo porque lo que puede pasar es que teniendo así un huete que hay, yo estoy aquí yo haciendo primo. Me voy a buscarlo. Adiós, compadre. Adiós, compadre. J communities oficinas que訪 yo. Adiós, compadre. Adiós. 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 Sincere de la palla. ¡Gracias!